Directamente, en un pequeño recorrido por esta zona, observen lo contaminado que está la bahía, miren la cantidad, fíjense este inopor lo que están observando. Y esto puede ser vagado porque hay siquiera un poco de playa cuando la marea es alta, se aloja acá, pero miren, ahora las partículas que están flotando entran y salen y este mar no se puede decantar porque no tiene una playa donde arrojar todas esas reglas. Las rolas antes reflejaban los cadúmenes que ahora reflejan la basura que tienen sus aguas. Esto es pues lo que se ve ahora en esta pequeña bahía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!